Nos ahogaremos juntos en aguas que todos quieren probar sin importarnos como es el final, no hay otras vidas, tierras, nada más. Caminaremos juntos, escaparemos de la realidad, si tropezamos no nos dolerá, no existen cuerpos, mentes, nada más. Eres sangre tibia y yo me siento vivo. Transformaremos mundos, inventaremos mares que cruzar, si nos perdemos nada pasará, ahora lo entiendo, amar es liberar. Eres sangre tibia y yo me siento vivo. Me siento vivo Me siento vivo Me siento vivo Tú eres sangre tibia Y yo me siento vivo Me siento vivo Oh, 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 oh Me siento vivo Transformaremos mundos Inventaremos mares que cruzar Si nos perdemos nada pasará Ahora lo entiendo amar es liberar Tú eres sangre tibia Y yo me siento vivo Oh, 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 oh Me siento vivo Oh, 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 oh Me siento vivo Oh, 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 oh Me siento vivo Oh, oh, oh oh Oh, 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 oh ¡Gracias! ¡Bravo! Gracias.